teléfono, entidad módulos, con cada uno de sus atributos, código y nombre. Y lo que estamos omitiendo es la primary key. Recuerdan que la primary key, o la clave primaria, era aquella que nos permitía distinguir fehacientemente una entidad. El nombre puede haber muchos, Juan Pérez, Ricardo Flores, José Jiménez, sí. Pero sin embargo el DNI es único, por lo tanto vamos a tomar el DNI y vamos a subrayarlo, indicando en este diagrama que tiene una primary key y que se trata de DNI. ¿Por qué DNI? Porque DNI es único. ¿Sí? Más adelante vamos a ver por qué no usamos los DNI como ID's, pero ahora nos permite distinguir, ¿sí? O encapsular cada objeto. En módulos será el código. Porque, por ejemplo, se pueden dar muchas matemáticas, pero de diferentes códigos, ¿sí? Y, por último, nos está faltando acá una entidad nueva, o la última entidad en este caso, que era, si recordarán, alumno. Tenemos profesores, módulos y alumnos, las tres entidades que habíamos, sí, encontrado. La última entidad, entonces, es alumnos. Voy a ponerla por acá. Observen cómo automáticamente, si requiere más hojas, la incrementa con solo mover un objeto y haciendo que se pase, sí, del espacio asignado. Alumnos. Alumnos también tiene sus propios atributos. Sí, número de expediente, nombres, apellidos y fecha de nacimiento. El número de expediente me imagino que será la matrícula, ¿sí? A ver, el código de matrícula. Vamos a aprovechar. Expediente. Sí. Expediente será acá mi primariquí, y de hecho, que va a ser expediente en cuanto a que cada alumno tiene un expediente que es único. ¿Sí? Los nombres se pueden repetir también. Como en el caso de los profesores, por lo tanto, vamos a usar el expediente como su ID, ID o primariquí. Nombre, apellido y fecha de nacimiento. Vamos a crear el nombre. Vamos a sacarle subrayado, porque si no, vamos a confundirlo. ¿Sí? Nombre, apellido, acá. Recuerden que después podemos moverlo. Yo porque ya tengo una idea de cómo lo voy a manejar, ¿sí? Nombre, apellido y fecha de nacimiento. El famoso fakeNAC para abreviar, ¿sí? Bueno, estos son los atributos de mi entidad de alumnos cumpliendo con la consigna. Bien. Bien, observen que yo puedo agarrar, señalar todo, botón derecho y a ver si tiene agrupar o control G. Entonces, de esa manera yo ya lo puedo, perdón, mover como un todo. Vamos a ver si es verdad. Sí, agarro la entidad y la muevo como un todo. Esa es otra ventaja que nos da este sencillo y gratuito editor online. Vamos de nuevo a señalar todo, control G, y a señalar todo, control G, para poder mover nuestra entidad con todos sus atributos. Ya tenemos las tres entidades. Una, dos, tres entidades. ¿Qué nos toca ahora? Ahora nos toca encontrar las relaciones que existen entre estas entidades. ¿Sí? Y a eso vamos. Se desea diseñar una base de datos, profesores y atributos. Este párrafo ya está completo. Podríamos decir que ya lo tenemos. Acá, presten atención a las acciones, a los verbos. Los profesores imparten módulos, imparten módulos. Vamos a tener en cuenta los verbos. Imparten. O sea que los profesores se relacionan con módulos en cuanto un profesor imparte o dicta un módulo. ¿Sí? Cada módulo tiene un código. Acá ya no hay más acciones. Sí. Vamos a ver cada módulo. Cada alumno está matriculado acá, 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 acá y otro. Cada alumno está matriculado en uno o varios módulos. Cada alumno está matriculado. A ver, a ver, vamos a crear otro. Acá encontramos otra relación. ¿Sí? Está matriculado. En uno o en varios módulos. O sea, ya tenemos la relación de profesores a módulos y de alumnos a módulos. El profesor imparte y el alumno está matriculado o curso en un módulo. ¿Sí? Y la última, el último párrafo dice, de cada módulo se desea guardar el número de expediente. Está, está, esto vienen a ser los atributos. Sí, los profesores pueden impartir, ya está. Ya encontramos acá el verbo. Pero un solo módulo puede ser impartido por un profesor. Estamos hablando de la cardinalidad, ya vamos a analizarlo luego. Y cada curso tiene un grupo de alumnos, de los cuales uno es delegado del grupo. Acá encontramos otra acción. Sí, podríamos decir entonces que tenemos tres relaciones. De profesor a módulo, de alumno a módulo, profesor imparte módulos, alumno está matriculado. Y de alumno a alumno porque dice que dentro de los alumnos uno es delegado. Vamos entonces a la primera relación. Profesores imparten módulos. Recuerden que la relación la hacíamos con un rombo. Profesores imparte módulo. Así de simple. Entonces vamos a conectar. Para que quede más bonito ahí. Y más aún acá. Imparte módulos. Bien, esta es la primera relación. Así de sencillo. Y así de útil. Vamos a la segunda relación. Cada alumno está matriculado en un módulo. O sea que aquí tendríamos la otra relación. Cada alumno está matriculado en un módulo o como nosotros decimos, cursa un módulo. La relación entre alumnos y módulos es de cursa. Y hay una última relación. Que es muy importante. Quizás no se ve demasiado. Pero está. Dice. Cada curso tiene un grupo de alumnos. De hecho, el curso está conformado por alumnos. Uno de los cuales es delegado del grupo. Esta relación. Es una relación especial, pero no deja de ser tal. Dice que acá. Uno de estos. Individuos. Va a ser. Delegado. Entonces tenemos ya las relaciones. Observe. El profesor imparte módulos. Los alumnos cursan módulos. Y dentro de este grupo de alumnos, un hito es. Delegado. También. Nos indica la cardinalidad. Si o si leemos bien. Porque nos dice. Que. Cada alumno está matriculado en uno o en varios módulos. Perdón. Perdón. Esto se puso en. Cambié el color. Porque estaba dirigido. Es delegado. Esa es la relación. Vamos a crear uno nuevo. A ver. Habíamos dicho que uno era delegado. Y vamos a ver ahora las. 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 La cardinalidad. Si vamos a observar. Los profesores imparten módulos. Y cada módulo tiene un código y nombre. Cada alumno está matriculado en uno o en varios módulos. Si. Cada alumno está matriculado en uno o en varios módulos. Acá está. La relación. Cada alumno está matriculado en uno o en varios módulos. Cada alumno cursa uno o varios módulos. Por lo tanto. Acá hay una relación. Que si observamos bien. Es de. Muchos. A muchos. Muchos. Sí. ¿Por qué? Cada alumno. Está matriculado o cursa uno o varios módulos. De hecho que sí. De acuerdo al autor. Podríamos decir. O suelen usar la nomenclatura. Uno a muchos. O suelen usar la nomenclatura. Gracias por ver el video